Raquel Peña, directora del gabinete y nuestro ministro de salud pública, doctor Daniel Rivera. Estamos constantemente vacunando en todo el país. Lo que necesitamos es que la gente vaya a los puntos de vacunación. Nosotros tenemos una logística, como ustedes lo saben ahora, con todas las instituciones del estado apoyando a salud pública para llegar a cada municipio, a cada provincia. En el municipio y distrito de la provincia de Duarte tenemos uno, dos o tres puntos de vacunación. La idea es que el punto vacunador llegue de vacunación, llegue cerca al vacunador. Y próximamente, lo más probable, a partir de mañana iniciemos en el distrito de Zenobis con un trabajo casa por casa para que la vacuna llegue directamente a la casa de las personas. Instrucciones de la señora vicepresidenta de la República, encargada del gabinete de salud, el Ministerio de Interior y Policía, conjuntamente con sus instituciones adscritas, como son la Policía Nacional, la Dirección General de Migración, y también tenemos el apoyo del Instituto Agrario Dominicano. Desde el jueves pasado hemos desplegado toda una logística de movilidad, de apoyo, de personal de seguridad, de personal de apoyo, la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas, del Ministerio de Interior y Policía, pues está desplegada por todo el territorio de San Francisco de Macorís. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!